Hola a todos, soy Johnny y hoy les tengo un nuevo video de Mario Maker Hoy es otro, no tanto tutorial realmente Pero si quiero mostrarles para los que me estaban preguntando Que hace el Mario, el amiibo de Mario Pues bueno, primeramente, tenemos notificaciones aparentemente Bueno hay cosillas de ahí, eso no lo vamos a ver ahorita Primeramente, este Mario solo funciona con Super Mario Bros No funciona en ninguno de los otros modos Wow, le pegué al micrófono Pero bueno, este es muy sencillo, se usa muy similar al hongo especial En este caso, el hongo de este Mario Amiibo no sale arriba en la lista de opciones Así que uno tiene que usar el Amiibo cada vez que uno quiera poner el hongo Si uno lo pone una vez, ya luego uno lo puede clonar Bueno, copiar y pegar, ya eso se hará sin ningún problema Pero bueno, vamos a ver, el hongo es misterioso, esto es lo que hace Me transforma, en este caso en un personaje al azar Porque yo no le dije que me transformara en alguien específico Pero, esto es lo que pasa si ponemos a Mario Conseguimos ese hongo gigantesco Enorme, colosal Y bueno, ahí está flotando, pero lo podemos ya poner acá Y como les dije, ya cuando está puesto una vez Ya luego se puede clonar y poner donde uno quiera Y bueno, ya eso es cosa de uno E igualmente, si uno quiere, lo puede poner en un bloque Como cualquier otro ítem O bueno, lo podemos... Vamos a ponerlo por ahí tirado O ahí arriba, bueno, donde sea Entonces vamos a darle jugar Y vamos a ver lo que hace Nosotros tocamos acá Bueno, no esperen Casi lo ven, casi lo ven Vamos a poner muchos de estos Además pongamos un cupilla Un gumbilla Y nos pongamos este aquí arriba No, no, ahí Bueno, ya puse aquí varios personajes de arriba Lo que vamos a hacer es ahorita Este, pues jugarlo Entonces nos vamos aquí Soy Mario Blah, 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 blah Agarro el hongo y What? Número uno, soy Mega Mario Ven que ahora hasta se puede agachar Cosa que no se puede hacer normalmente Es un sprite de Mario más grande Pero vean lo que se hace allá arriba Por ejemplo, vean a Drive Bones Que resulta que ahora Luigi está manejando Drive Bones Y ahora el fantasma tiene bigote Y el topo tiene bigote y gorra también Drive Bones tiene gorro de Mario Yo puedo romper paredes Las balas, en lugar de ser balas Son Luigi's Bowser Jr. está también Oh! Bowser Jr. lo estaba Oh, maldito Bowser Jr. A Bowser Jr. lo estaba manejando un Luigi también Y Bowser es de las cosas más gracia del mundo Vean a Bowser A Bowser lo conduce Peach Pero bueno, eso es todo con este Como ven, es invencible No es invencible Es fuerte O sea, puede romper paredes Pero no todas Vean que estas no las puedo romper Puede romper las paredes normales Como estas Pero no todo, todo lo puede romper Y además si le pegan Uno pierde el poder Como con cualquier otro Así que uno tiene que ser cuidadoso Con cómo lo utiliza O dónde lo pone Porque podría quitarle a uno El poder de este Mario Así que bueno, eso es todo por ahora Si les gustó el video Díganme qué les pareció De hecho también hay otro Mario No sé si lo han visto Se llama el Mario 8-Bits De colores modernos Ese Mario Este Ven, puedo romper hasta ese Ese Mario Este es lo mismo Lo que pasa es que Cambia a los colores más modernos De Mario Que son azul y rojo Y pues Pues sí, eso es básicamente No me parece que haya Ningún cambio más allá de De lo mismo que hace este otro Así que bueno, eso es todo por ahora Si les gustó el video Denle like Suscríbanse Comenten Y bueno, los veo En el próximo video Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil